. . Me voy a abrir la prendo en la carota, dos mis chules son salvajes, matando a los que cogen notas. Investigaciones de en diamond, ubicamos a todos estos chotas, esto es fuego para la lata, para el cristal, para la capota. No sé si se quitan y se botan, en la suma o en la troca, con las máscaras, los guantes, los cuchillos y las botas, salimos para el asesino, a cobrarte full la cuota, la sin arena los traga, y la ola los arropa. No solo es montarse, es bajarse, es aplicar, asegurarte, meter el pressure pa' que sientan el terror. Si a ellos me engancha el palestino, dentro del bulto mochino, en ropa designer, prendo el report. Entre esmeraldas en mi cuello, y hay diamantes en mis dedos, me cueva tu puta, dime qué pasó. Yo tengo la pasta, y no es del Fredo, vivo pendiente a los fuegos, controlamos desde playa, vayamos. Las tetas de Mickey, la respuesta es un tambor. Yo pillé por el sur, Iván le prendí el caracol. Le cambié el rostro de color, yo soy de lo que mando, soy de lo que me mando, soy de lo que me mando, Llego a meter contra el piso, cuando yo te vea. Esto es playita, mamabicho, te va a ropa en la marea. Sicarieto en grandes ligas, caquilleros de sangre espesa. Te va a morir y tú sabes que mi palabra pesa. En la calle que el pasajero es el Norinco, se vayamos hasta Santurce, y de Santurce a las seiscientas, del aerómetro hasta el sur. Todos los caracol ahora son full. Mejor no gastes más emprendido, y ve comprando un ataú, porque te voy a meterle en el de cabezota. Quieren hacer reuniones, y tienen la palabra rota. Cucarachón, cucarachota, que ninguno sirve se les nota. Con el caracol le sueldo la quija con la capota. Con el caracol le cambio el rostro de color. Soy de lo que mando, soy de lo que me va. Con el caracol le cambio el rostro de color. Soy de lo que mando, soy de lo que me va. Con todos los cascabeles, tú sabes que hay niveles, me quieren dar como a Lele, de chotas son tus papeles. De perico y tapa el bulto lleno, la fila explota. Los cosos de Fenty de crack, ahora viajamos en Fairclap. Los magazines de Trentola, pa' adentro to' las pistolas. De kilos llegó una Yoli, tienen que capear la ola. Estaba en Oji, todo jodido en este puto caserío. 9x19 son fullete, to' los míos. Están sintiendo la presión en la playa, son un montón. Otro paquete pa'l buzón, se mueren sin tener razón. Sonando adentro el calentón, to' los míos están emprendados. Adentro del VIP, tú sabes que estamos armados. Y como Ñengo, un peine de caracola, te prendemos los baguenos. Nunca envié, siempre jocíes por dinero. Lo negocié, y por más que me quieran ver en el piso, yo sigo en black. Más y más y menos, conectados con los morenos. Los píos y los enteros, trapeando un flow de quileros. Con los míos de cero a cien, con los míos de cien a cero. Las putas llegan primero, en prenda ya tengo un babero. Valentino baja en retro, encanan por to' la metro. Nosotros estamos ready, cabrón, adentro de la disco. Cero trago, estoy a risco, la corta no la registro. En este peso siguen vistos, a tu puta le firma el chistro. Con el caracol le cambio el rostro de color. Tiene un prisionero, mone on my mind. Mera dime mi name. Mera dime mi papi. Mera dime ñenco. Mone on my mind. Hey, con el caracol le cambio el rostro de color. enrende un caracol. . Oye, mamino. Esto es Miami on the count. Mandar a la virgen María... La rata... Vas morir por la oja. Suelta. Mambo, yo quiero ver a la gente gozando todo el mundo con boteas celebrando que se nos dio y seguimos coronando que esta pasando yo lo quiero ver, yo lo quiero ver que tiene esa mujer que me hace enloquecer y es que yo lo quiero ver, yo lo quiero ver que tiene esa mujer que me hace enloquecer y me hace enloquecer y es que yo lo quiero ver, yo quiero ver que tiene enloquecer. Y me hace enloquecer, y me hace enloquecer. Si. No, no, no. Mambo, yo quiero ver a la gente gozando todo el mundo con boteas celebrando que se nos dio y seguimos coronando que esta pasando? Alec, hey, todo esto gay, hey, tú quieres darme tu hate, hey, pero se muere porque no lo veo, ventanas oscuras en el Scarlet. Tamo en LA, no pasamo el TSI, celebrando vacanos que ya coronamos y seguimos rompiendo la ley. Ella no para si lo tiene que parar, si tú estás buena entonces dale a bailar. Este mombo se dejó internacional, sé que es de un jaja, déjate invitar. Ella no para si lo tiene que parar, si tú estás buena entonces dale a bailar. Que este mombo se dejó internacional, si te gusta déjate invitar. Mambo, pistols make your people dance like mambo. Andale, andale, matando. Pa' quitarle pesos on the banco. Ch, 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 puerto rico. Dice, pambo, yo quiero ver a la gente gozando. Todo el mundo con boteas celebrando. Que se nos dio y seguimos coronando. ¿Qué está pasando? Mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba, mano arriba. ¿Qué dice México? ¿Qué dice México? ¡Cuba! ¡Cuba! Ya no tengo confianza, ni siquiera con mi sombra. No me paseo una alfombra, odio cuando a mí me nombran. Estoy sentado con nombres de los que a su madre honran. Tú no has hecho ni la compra y compras botellas con todos tus compas. Aquí no había palas bambas, se cantaba la guinardo. No había ni móvil ni saldo, él es siempre mi respaldo. Todo se me hace amargo, amargo que ella mismo no me trajo. No creo que me la haga si todo el mundo sabe cómo lo hago. Mi escuela ha venido desde una esquina, en ella he aprendido lo que no imagina. En noches de placas cambió pegatinas, hasta que se convierte en gelatina. Niños machacan una aspirina, primero compra y luego opina. Dían avisos desde ventana, dían y tiran hasta la tana. Es que yo soy diferente a ellos, yo no canto pa' ser un camello. Yo no dependo de ningún sello, muerto pa' que tú no cuatro sello. Es que yo soy diferente a ellos, yo solo quiero comprar este as. Tú querías cadenas en el cuello, yo quería pasar las batallas. Cómo tú puedes llorar, si no sabes valorarlo. Todos quieren ser amigos, a la hora de contarlo. Todos quieren ser el mérito, pero ninguno quiere ni vivirlo. Me pedían una casa y ninguno de ellos me daba un asilo. Cómo tú puedes llorar, si no sabes valorarlo. Todos quieren ser amigos, a la hora de contarlo. Todos quieren ser el mérito, pero ninguno quiere ni vivirlo. Me pedían una casa y ninguno de ellos me daba un asilo. Cuántas veces me vi solo, me dio de la nada sin na' que perder. Cuando en la calle hacía frío, pero no importaba, sabía qué comer. Siempre en mi mente estaba el dinero, pero no llegaba hasta que me busqué. Cantando en los lugares donde lo soñaba, donde yo siempre lo imaginé. No quería que mi madre tuviese que pasar tanto con la pena. Gracias a Dios se acabó, y hoy en día eso ya no es un problema. Ahora llego a los lugares y ya no me miran como si soy cualquiera. Ahora también todos los míos no le faltan nada, son los que me llenan. Más por más, al pobre no pueden subestimar. Recuerda que la vida te puede cambiar y yo no le voy a bajar. Tamo en la breja por si quieren errar. Yo no quería mover los kilos, yo quería hacerme las canciones. Echa todo lo malo para afuera, pa' no tener más preocupaciones. Dormíamos tres en un cuarto, pero ahora llegamos a las mansiones. Todo esto a mí me lo enseña el barrio. No fui a nada de todos estos ratones. No por tu puedes llorar, si no sabes valorarlo. Todos quieren ser amigos a la hora de contarlo. Todos quieren ser el mérito, pero ninguno quiere ni vivirlo. Me pedían una casa y ninguno de ellos me daba un asilo. Cómo tú puedes llorar, si no sabes valorarlo. Todos quieren ser amigos a la hora de contarlo. Todos quieren ser el mérito, pero ninguno quiere ni vivirlo. Me pedían una casa y ninguno de ellos me daba un asilo. No por tu condición es tan simple. ¡Ah, está! No por tu puedes llorar, no por tu puedes llorar, no por tu puedes llorar. O si tú puedes llorar. ¡Tienes que hoja, no por tu Piscina! No por tu poder que te vas y no te vas. No por tu puedes llorar, no por tu puedes llorar. Canto puede que el caso se joda Mejor no se comparen Deja que los míos disparen Si tiro no fallo, James Harden En un McCartan Puede que los polis no paren Quieren que los míos declaren Mejor no se comparen Deja que los míos disparen Si tiro no fallo, James Harden En un McCartan Puede que los polis no paren Quieren que los míos declaren Dentro de un piso ocupa Estamos montándose huertos Lavándose dinero a través de los conciertos La calle me ha enseñado Que tengo que estar despierto Veo a madres llorando Porque su hijo ya está muerto Yo entraba en todos los pisos Con una pata de cabra Después me investigaron Eran los mozos de escuadra Aquí hay un chivato Porque algo no me cuadre Cuando pillas ese chivato Puede que el fuego le abra Me siento al Capone con el AQ-47 Estos negros me tiran Pero luego no se atreven Yo mi primer delito Lo comete con Eleven Están naciendo bultos Con dinero que me deben Pussy ass, nigga Vendemos droga en un pack, nigga Me quieren matar a disparos Como Biggie into pack, nigga Sabemos dónde vive el app, nigga Y si me matas un hermano Te matamos como Pac, nigga Lo matamos como Biggie Le mando un fuletazo Lo convierto en un Speedy Afuera de mi show Quiere que le firme las tiris Tú novio es un pendejo Él no mata Eso es un Trilly Todos los enemigos Los rolamos un Philly Mataron a mi hermano Lo vengamos al instante Salimos a cazarlo Sin máscara y sin guante Con las cadenas afuera Pa' que vean los diamantes Las cosas cambiaron Ya no son como eran antes Si yo tiro, yo no fallo Como Harden Pongo que están en tu carro Te ubicamos en la palma Los nenes están hambrientos Los diálogos quieren sangre Fly shoot is ever Caso en galerí de palma Pussy ass, nigga Estoy fumándome a los muertos Te convierto en un pack, nigga Y no amo y strap, nigga Los santos me protegen Y los diablos ganan pack, nigga Mejor no se comparen Deja que los míos disparen Si tiro no fallo James Harden En un mascaren Puede que los polis no paren Quieren que los míos declaren Mejor no se comparen Deja que los míos disparen Si tiro no fallo James Harden En un mascaren Puede que los polis no paren Quieren que los míos declaren Mary King B Messi y el puñete de los diablos Y me high me out Y tú sabes Los mata cantantes Los terroristas Dino Slider El 50 y 6 no lo veo, nigga Si no lo veo, no lo veo, nigga Contearlo a España, oíste Contearlo a la Metro Contearlo a la Metro Yeah, hey, hello Estoy ocupado Hablamos después Baby, chao Estoy en chao Estoy dopado Tengo una negra Se paupado Si rapeo Tu perra Guao El dinero parece Que fuera dos chao El beat está llorando Y no me han ponchao Aquí somos people Tú eres un chao Chao Yo soy más tego Tú eres más rao Cumpliendo sueños Con los corrao Prendiendo leño Me siento ahogao Porque desde pequeño Es un underground Ya mismo te prendo Estás apagao Yo no los entiendo Estos boyescao Yo siempre derecho No me he doblao Soy el que más jode En el mal hablao Tengo el flow Tengo el flow Tengo a las perras Deja el show Yo soy real Yo estoy frío Es no Yo estoy drogao Veo todo el low Voy con tu Colombia Voy con tu The Young Girl Haga hellas hoes Vestido de negro Me dicen la muerte Solo me falta la hoes Vine a poner orden Llama a tu voz De dos en dos Si escuchan mi voz Tengo una baby Está tomando agua Con Andy Como si fuera agua De tos No es que haga mi lady Soy un rockstar Como Hendry Lo siento El círculo está close Con Tommy Bando Vamos a dejarle Los ojos blancos Como Emily Rose Bitch En la calle Los enemigos Siempre llevo a Dios Enfrente de mí Quieren ser What I used to be Adicto al adrenalin Me busco la bunda Bajo la luna Siento el diablo cerca de mí Pero hay una luz Que no se ilumina Y por eso seguimos aquí Oh plus Me pongo los guantes Y me subo al rim Aunque los diamantes Son agua marín Que pasa en el plon Y que pasa en el link Yo yo me ahogo En el Roby Tuzín Todo de negro Alexander McQueen I don't fuck with you team If you know what I mean La jeva tuya Está medio pudrín Y si estoy en medallo Baja Santorín Y ahí me legato Todo el Benjamín Más 120 La fucking machine Al que se atraviese Le damos balín City of the jungle Cali Medellín Aunque desde niño Llegué a California Me siguen discípulos De Babilonia El frío me dijo Welcome to Colombia Faltaba un mesías Aquí en la colonia En la calle Los enemigos Siempre llevo a Dios Enfrente de mí Quieren ser What I used to be Adicto al adrenalin Me busco la bunda Bajo la luna Cierto el diablo cerca de mí Pero hay una luz Que no se ilumina Y por eso seguimos aquí Oh plus Toto y el frío The motherfucking Bad sound boy La gente lo pilló La calle lo sabe Todo el mundo lo sabe Cali Cartel baby We good boy Yeko on the beat Pretty beat Yeko on the beat Pretty beat Bayaquita en el espresso Se toca solita Me pide foto Y yo le digo Te la mandorita Anda con las amigas Son combo de diablitas Y mis diablo Las van a romper En la primera cita Mensaje oculto No le gusta nada Publico Y yo que la etiqueto En cada historia Que es publico Yo no soy lindo Le gusta como se la aplico Y de pala me gusto Mirarla cuando me brinco El novio que no juegue Que tengo un orinco Y mi diablo en la carota Se lo vamos a dar to El novio que no juegue Que tengo un orinco Y mi diablo en la carota Se lo vamos a dar to Yo quiero un títere Sí Pa' que me chingue Con la esquima puesta Vamos a jugar Vamos a hacer una apuesta Gatito Michu Michu Vente déjame contenta Pa' entretenernos Me yaqueamos por teléfono No tenemos que vernos Llama por cámara Ese bicho quiero verlo No hago nada Imaginándote Jalándote Los tres Los bandidos Me dijo Que me grabara Que mandara Por hemífero Haciendo muecas Con la cara Eso lo pone Bellaco Y la enferma Le dan ganas De darme Hasta regarme La máscara Se la de una vena Más Pa' que me extrañe No me limita Pa' que lo muerda Ni que lo arañe Me corre Que eres un bellaco Papi chingame Hasta que los cristales Se empañen Bellaquita en el expreso Esto es casonita Me pide foto Y yo le digo Te la amando ahorita Anda con las amigas Son combo de diablita Y mis dios no las van A romperle En la primera cita Quiero romperte con la esquima IP3 Párteme encima Voy a darte duro Aunque te escuche la vecina Una avenida A esa vecina Chingamos en la marquesina Se echa pa'l frente Las tetas tocan bocina Me gustan sus nalgas Blanquita con pelo largo Mami voy a costearte Con los chavos de los faldo No pasa un día Y me escribe Vamos a hacer largo Y no le picheo Por ella debo ser pargo No existe quien la toque Siempre carga mi glope Y el que se lamba Siete carros Ampar bloque Botí no te equivoque Que de estela Usica y torque 24 Ampar Aquí te chocaste Contra un poste Baby ahora te extraño Y no ha pasado un año Desde que lo hicimos En la sala y en el baño Yo no te engaño Yeah Me entiendote el bicho Como Nico te hago daño Baby ahora te extraño Y no ha pasado un año Desde que lo hicimos En la sala y en el baño Yo no te engaño Yeah Me entiendote el bicho Como Nico te hago daño Dime 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 Adiós Dime Guay 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 ¿Qué hace suena la marca? Registra Yo soy la cabra, yo soy el que manda aquí Manda aquí a doce años en el juego Y sigo aquí, sigo aquí Yo me levanto repartiéndoles el chi Siempre hechizo y el de la cuatro de marzo Y la rompí, la rompí A mí no me invitaron a los Grammys No me gané ni un Billboard en Miami Pero traigo más power que un tsunami Porque en casa orgullosa tengo a mami Y los corridos de respeto Yo soy como mida de tiempo completo Corridos normales, felices y electro Y así grave travio la sigo rompiendo Los tragos amargos y corridos retro El niño de la cuatro se propuso y la rompió Con el bling bling pase el ambo Y las botitas Dior En lo verga lo que diga no y todo cambió Y si fuera fácil viejo porque usted no lo intentó Soy el cristiano con el siete en Manchester Un Michael Jordan, el Chicago el 23 Yo siempre gano, no nací para perder Y como Messi en Supreme y atrás la diez, diez Y siempre nadando contra la corriente Aunque me pongan los obstáculos se van a brincar viejo Y nadie nos va a detener Aunque no nos quieran Registrar Dímelo Chino Dímelo Octavio Aquí las cabras son estos viejos The Goat Make Money La M Los Pulpos Mira, oye A mí sin cojones me tiene Formame un tiroteo frente a tu casa A ver qué pasa Cuando las balas del micro te traspasan Tengo a la puta tuya enviando fotitos por Guasa No es que camine del agua Es que la corta me retrasa Huele bicho, evita arroz Y guárdate los comentarios Tienes que mamarme el bicho Me la dan en tu barrio Me respetan los patrones Soy la cara del vecindario Consciente de que mi muerte tiene día en el calendario No he dejado de vender droga Con la cuchara en la estufa El endorker por si me buzan Los van a matar si cruzan De roja y escaperusa En la pista como yerusa Y si me ven disparen pa' matar no existe excusa Tú eres sendo pescabicho Un pendejo cargapistola Di todo lo que tú quieras Me tienes que mamar las bolas Hoy te exploto la gata cabrón Si es que la deja sola Y tienes que bajar cabeza Porque a mi no me controlan Estoy bien aborrecio Con el grillete en el tobillo Los featuring ni los cobro Los brinco porque estoy pillo Se las prendo Los tiro y los piso Como un cigarrillo Y los kilos no me los cogen Cabrón si yo los maquillo Lo que escriben no lo viven Las pistolas las reciben No tienen yo como Steven Te voy a llegar como un email Cabrón si la ves te asesina Nadie te revive Sienten que se están cayendo Porque yo soy el declive Azótalo Páratele encima Ve y remátalo Si mató a tu brother De por vida Vamos a vengarlo Esto no es playstation No estamos en model Wealthfard 2 Si te hackeé el sistema Quedas laggeando Como un robo Rascabicho Make money La M Los pulpos Mega hacer Agua es la madre Estos caben se están muriendo Cada vez que mando un verso Bah Páratele encima Que nos quedan Tenemos la mía De por vida Pues nosotros Imagínemos Sienten Líder Que nos quedan Debido La M Papi, hoy lo que te voy a decir, tú dices que tengo las chuletas trepas, pero si tú dices que el dinero no cambia a las personas, simplemente no estás haciendo dinero. Andamos en alta, el peso con arca, huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros. Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero. Y si me retiro, les dejo Team City y también se jodieron. Andamos en alta, el peso con arca, huele a dinero. Estos cabrones los tengo mamando, pa' que hacen juzgueros. Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista, pero vivo como un capo ranchero. Se junto Pablo y Gustavo, en una finca contando los chavos. El primo de peso, pluma cabrón, yo soy peso pesado. Pa' los que roncan de bravo, yo me los como y los cago. Tengo una suite en condado, cuatro putas que me clavo. En Santurce, soy yo en Lang en Chicago. Pa' mis hijos la combi son kids, ronca y te dejamos sin frontis. A mí siempre se me va la mano, voy a cambiar mi apellido a Austin Smith. Tengo llena como tres caletas, el dinero se guarda en maletas. Tú me odias a mis tres puñetas, quien tú se lo mamas a mí me respeta. Andamos en alta, el peso con arca, huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros. Voy pa' 20 años dándole palo como un pelotero. Y si me retiro les dejo Team City, también se jodieron. Andamos en alta, el peso con arca, huele a dinero. En tu cabrón no los tengo mamando, parecen juzgueros. Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista, pero vivo como un caporranchero. El primero fundé tona, nunca tuve pecas, trabajé mil horas. Que sigan buscando, pero no tuvieron la escuela de grandes personas. La que se navega a cuatro o cinco llora, el que pegó su propia banda sonora. Ahora varios ya me prenden veladoras, la cuenta la mandan a la contadora. La cadena de infinito y nunca se me traba la que traigo el cinto. Superona y cuatro o cinco, de Houston hasta Puerto Rico. De México es el chamaquito y aquí sigo firme y cuento billetitos. Por eso yo nunca me agüito, ni sufro por ningún culito. Quiero saber si ustedes les gusta la música del señor Santos. Al que empezó a ser tan primero que todos. Este cabrón es un ídolo para mí. Que se escuche fuerte grito por el canje. Andamos en alta, el peso con arca, huele a dinero. Estos cabrones los tengo chupando, parecen juzgueros. Desde Jalisco me estoy quedando con el mundo entero. Yo soy artista pero vivo como un caparrón cholo. No, 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 no. Eh, 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 eh. Oye, flow. Oye este flow. Oye este flow. ¿Qué es lo que más arca? en la casa y yo que estoy en las vistas y activo quiero verte como nadie te ha visto soñándote en cuatro en el quinto y tú te haces la difícil y eso lo hace más interesante se ve que si me lo coge me lo parte ni con el location no van a llegarte yo sé que se ve que si tú le llaman la atención como me visto la escribí por facebook y me dejo en visto los mensajes la picha era su lenguaje y es un rompecabezas yo queriendo ser la pieza que le encaje sé que es el fila tú me dices que yo espero que para serte sincero me da lo mismo no ser el primero quiero todo el mundo detrás le escribo hola cómo estás me pichea y me intereso más siempre me está mirando no sé si me la interpreto y es un reto pero si le hablo claro me comprometo me tiene en suspenso mi motivación en descenso por estar pensando en cómo te convenzo por dios que por ti la voto pegarme a ella y pegarme la loto me frustro solo con ver los likes que ella tiene en sus fotos dicen que no está en mi alcance pero no esperes que yo me canse de intentar que esos ojos me den un chance tú te haces la difícil y eso lo hace más interesante se ve que si me lo coge me lo parte ni con el location no van a llegarte ando con una libre y yo soy piscis nuestros símbolos zodiacos ya comparten no tiene brasiel y se le ven los pilsis este es culpa pero ande los case y yo la case ella es ari yo soy gemini quiero un trisón con una sagitario estoy pasando las misiones en solitario y tiene el control soy su playstation quiere gasolina yo tengo un gas station dale yo le caigo mándame el location pa frenarte baby quiero colocarte la pieza clave pa que no te falte mojarte buscate una amiga que yo ando con costo soy un caso ya sabe como abogada se crejó son las indores bajan de boston driviando como es toston marcado en el aeropuerto siempre está jodiendo el costo nunca falla como los es nacho que me envía en la playa juega a boli yo la remate en la malla mami que tú quieres hacer mándame ese punto de encuentro ábreme que voy pa adentro sin condones ya soy otro cuento si quieres fumar yo voy a aprender tírame que corre el tiempo y yo no te veo hace tiempo te voy a expresar lo que siento baby tú te haces la difícil y eso lo hace más interesante se ve que si me lo coge me lo parte ni con el location no van a llegarte ando con una libre y yo soy pisi nuestro simbolo zodiaco ya compoten no tiene brasiel y se le ven los piercing este es culpa pero van bien los cases y yo la case tengo las flores enroladas dentro del bate la bola está en tu cancha desde el saque hay que darte por ese culo tu plato aparte y si has corrido ninguno puede buscarte si no quieres nacer y yo o si quieres chingal y ya tú me juegas con la psiquima y yo te sigo la maquina mera ella no sale con cualquiera y sus redes las bloquea y si me ve con otra rapido aldea pero se cotiza porque sabe que esta buena con las manos le voy a hablar ese toto como si fuera enseña la nena no se queda en la casa y yo que estoy en la pista y activo quiero verte como nadie te ha visto soñando te encuentro en el quinto y tu te haces la ja ando con costum baby edu edu y el mairi luwe y el mairi luwe y el zila jera sasa boys sasa boys sasa boys Gracias por ver el video